Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, que como podéis ver sigue abierto. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, deseando con impaciencia que se estrene de una vez la película live action de la sirenita. Pero ojo, no en el cine, porque su estreno en salas está en el aire. Por culpa de opiniones como la de esta peligrosa ultrafascista de la turbo extrema derecha. ¿Cuál es tu princesa favorita? Sirenita. ¿Sirenita? Sirenita. Sirenita. ¿Sí quieres ver la sirenita? ¡Guau! Esa es la sirenita. ¡No es el no! Sigue. De verdad que hay cosas con las que sencillamente no puedo. Es que no puedo. Y es que como al final acabé por ir directa a Disney+, daré la vuelta al mundo revolcándome de la risa. Pues lo que hoy nos trae aquí es que la nueva sirenita de Disney y la serie de Amazon, Los Anillos de Poder, siguen dando de qué hablar. Esta vez ha sido el Huffington Post con un artículo que salía publicado el pasado día 25. Y ojito al titular. Las reacciones a los personajes negros en la casa del dragón, Los Anillos de Poder o la sirenita dicen mucho del racismo. Los que me conozcáis sabréis que mi primera reacción al enterarme de la existencia de este artículo ha sido frotarme las manos. Y si sabéis eso sabréis exactamente por qué. Porque me voy a dedicar a destrozar las chorradas expuestas aquí a base de bien. Que tampoco es que sea muy difícil, porque el Huffington Post es una web cuyo target son adultos infantilizados con exceso de soja y sin mucho afán por contrastar. Pues no se diga más y allá que vamos, que la ocasión lo merece. Adelante con la intro. Viendo todo este tema, lo primero que os digo es una cosa. ¡Vete a tomar por culo, hombre! En estas producciones, mucho hablar de mandar a los racistas a la cueva. Y centrarse en quien los ama, como decía Ismael Cruz Córdoba hace unas semanas. Pero como podéis ver, a la hora de la verdad, lo único que les interesa es seguir haciéndose las víctimas. Removiendo el asunto todo lo que puedan. Pero en fin, vamos a ver qué tiene este artículo para decir. Un noble interpretado por un actor negro en La Casa del Dragón. Un elfo negro en Los Anillos de Poder y La Sirenita, interpretada por la actriz afroamericana Halle Bailey. Que estos papeles tradicionalmente interpretados por actores blancos hayan acabado siendo representados por. Actores negros ha ofendido a muchas personas en las redes sociales. Estos internautas aluden sobre todo a la autenticidad de la obra para justificar su enfado. Un enfado tras el que se esconde de un racismo inconfesable, afirma Ann Kremiux. Profesora de civilización americana especializada en cine y series de televisión en la universidad. Paul Valéry Montpellier 3. Sobre todo cuando se tocan. Los cánones de la civilización blanca europea que presentan la piel blanca como norma universal. Manda narices escribir esto en pleno 2022. Décadas después de haber tenido presidentes negros en películas como Deep Impact o 2012. Como lo más normal del mundo. Por no hablar de los héroes de acción enormemente queridos y admirados. Que llevamos teniendo desde los años 80 y 90. E incluso más para atrás si nos ponemos. A mí vergüenza me daría exhibir tal nivel de ignorancia de forma tan abierta. Pero del Huffington Post tampoco te puedes esperar gran cosa la verdad. Y es que vamos a ver. No se está criticando que actores negros tengan papeles de personajes en esos roles. Se está criticando que se cambie el color de la piel de un personaje concreto ya establecido. Y que además se haga con discurso político de fondo. Así que no. La queja no es que una actriz negra haga de sirena. Sino que interprete a Ariel. Un personaje que debería de ser pelirrojo y blanco. Y lo mismo con Ismael Cruz Córdoba en Los Anillos de Poder. No nos parece mal la existencia de ficciones con Elfos Negros. Nos parece mal meter a la fuerza Elfos Negros en El Señor de los Anillos. Una obra donde no lo sabía. Vamos. Que lo que nos hincha las narices son las malas adaptaciones. Ni más ni menos. Pero es que además con el tema de Los Anillos de Poder. Ya la inclusión forzada y los insultos al fandom por racista. Han pasado a un segundo plano. Sencillamente es que es muy mala. Y tiene una escritura pésima. ¿Lo vais entendiendo? O hace falta que os lo repita hablando más despacio. Progreso. No obstante. Es normal que te den las cuentas sobre el exacerbado racismo de hoy en día. Si cuentas como exacerbado racismo. Cosas como la siguiente. Aye Bailey. Por su parte. Ha sido objeto de una oleada de comentarios racistas desde que el sábado. 10 de septiembre se difundió el tráiler de La Sirenita. La última adaptación en carne y hueso de Disney. En la película original de 1989. Ariel es blanca y pelirroja. Un internauta llegó al extremo de blanquear la piel de la actriz en el tráiler mediante inteligencia artificial. Y se pican con el campeón que va a cambiar el remake de La Sirenita con inteligencia artificial. Es decir. Ellos pueden rehacer las películas cambiando el color de la piel de los personajes que les de la real gana. Pero los demás no pueden hacer exactamente lo mismo. Si la hipocresía fuese un deporte olímpico. Esta gente sería medalla de oro. Y ahora agarraos porque llegamos a la cita célebre de este artículo. Stephen Toussaint, que interpreta al noble Lord Collis Valerion en la precuela de Juego de Tronos, se defendió en The Guardian cuando hacíamos de criminales, piratas y esclavos en la otra serie. Os parecía bien. Pero como este personaje es el más rico de la serie y es un noble, sí que os parece un problema. Sí, 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 sí. Claro, claro que eso es totalmente eso. Nosotros solo queremos ver a los actores negros haciendo ese tipo de papeles, por supuesto. No es como si lleváramos décadas disfrutando de ver a personajes negros como los héroes de las películas o en posiciones de poder como magnates o líderes políticos. Es que recién ha empezado ahora a tener ese tipo de papeles y nosotros, los ignorantes blancos racistas, no podemos asimilarlo. Pero esta gente no saca la cabeza de su propio culo, aunque solo sea para respirar de vez en cuando. Porque ya que se habla de la casa del dragón, a muchos no se nos pasan por alto algunas cositas. Cositas como a George R.R. Martin, que se le ocurrió casualmente matizar 20 años más tarde de empezar que algunos descendientes de Valyria podrían ser negros. Vamos, que el viejito panzón se ha querido subir al carro del guoquismo para que no lo cancelen en cuanto ha visto la oportunidad. Pero bueno, no os preocupéis que este artículo se molesta en explicarnos por qué nos parece tan mal ahora esto de lo que podríamos habernos empezado a quejar hace años. Confiar a actores negros papeles históricamente interpretados por blancos es una práctica que tiene un nombre. Blackwashing. Hay una voluntad antiracista de mejorar la representación de las personas de color en la pantalla. Explica Ancremiux, pero el Blackwashing suscita inevitablemente un debate a causa de su alcance político. No hay que entender el Blackwashing como lo contrario de blanquear. Hay una idea racista detrás de este último término. Fíjate tú qué cosas. Llevan semanas llamándonos de todo por ver política detrás de cosas como el beso lésbico de Lightyear o la elección de una actriz negra para la nueva sirenita. Pues aquí mismo te reconocen que es por activismo y política de inclusión lo que confirmaría que estas decisiones no responden a criterios artísticos. Vamos, que involuntariamente nos están dando la razón. El racismo vertido en internet contra estos actores es la prueba de que el Blackwashing no es necesario para la académica. La gente está dispuesta a hacer todo lo posible para defender la blancura de los personajes. Que no estamos defendiendo la blancura. Estamos defendiendo el apego al material original cuando hacen un remake o una adaptación. Lo mismo que haría la comunidad negra e incluso yo misma si se decidiese hacer un remake de la trilogía de Blade con un actor blanco. Y la prueba es que nadie, absolutamente nadie, se queja cuando un personaje negro aparece en una obra original o como mínimo es un personaje original. Recordemos muy a mi pesar la serie de Resident Evil de Netflix. Cuando se enteraron de que Lance Reddick iba a interpretar a Wesker hubo cantidad de quejas. Quejas de gente que quería ver una adaptación fiel al Wesker original de los videojuegos. Ya ves tú que cosas. Pero con las protagonistas que fueron creadas específicamente para la serie, nadie dijo que no podían estar ahí por ser racializadas. Lo que se dijo fue que era lamentable que se usase el que eran racializadas para convertirlas en altavoces de un discurso woke y entregarnos así una serie pésima. Se parte de la base de que un hombre blanco puede representar a todos los seres humanos, independientemente de su etnia y género. Se da por hecho que una persona negra se identificará con una persona blanca. Pero esto no es cierto. Madre mía, los del Huffington Post tienen menos neuronas que una meba. Si defendéis que el público negro no puede identificarse con personajes blancos, estáis poniendo el foco de la empatía en el color de piel. Lo que contradice ideas de que la empatía es algo que va mucho más allá de las apariencias y se relaciona con la personalidad y con los sentimientos. Pero bueno, en fin. Entonces, deberíais comprender a ese público blanco que decís que no quiere saber nada de personajes negros y no hostigarlos y llamarlos racistas. Porque es la lógica que defiende vuestro discurso. Mostrar a un elfo negro en pantalla puede ser beneficioso y también suscita un debate que puede ser constructivo. Por ejemplo, podemos debatir sobre el colonialismo en la época de Tolkien, pero el debate deja de ser saludable cuando se convierte en racismo. Eso es lo que hay que rechazar, dice el profesor. Pues lo dicho, están reconociendo que van a seguir usando las adaptaciones de autores como Tolkien para su beneficio. Un autor que, como os expliqué en el vídeo de Los Anillos de Poder, ya sabemos que era implacable con cualquier mínimo cambio a la hora de adaptar su obra. Es que es muy sencillo. Si van a usarlas para meter los discursitos que les benefician y convertirlas en un panfleto, que no esperen el apoyo de los que quieren ver una buena adaptación. Así luego terminan siendo las críticas de los shows, normalmente negativas, y seguirán siéndolo por mucho que Amazon las censure y las catalogue como review bombing. Y lo mismo con la nueva Sirenita, otro de los caballos de batalla de este artículo. Sus defensores pueden darle las vueltas y los discursos que quieran, pero al final, lo que están haciendo se traduce en casi 3 millones de dislikes hacia su propuesta. Todo producto de la industria del entretenimiento tiene dos caminos para triunfar. Hacer lo que el público quiere ver o hacer que el público quiera ver lo que hace. Y la forma de ir por este segundo camino es todo lo contrario al chantaje emocional y al sentimiento de culpabilidad que tratan de crear artículos como este. Las nuevas protestas deberían intentar seducirnos, intrigarnos, cautivarnos, no patalear como niños berrinchudos exigiendo que les vean. De verdad, que esta nueva tendencia en el mundo del entretenimiento no me gusta un pelo. No porque crea que se va a imponer, que ya os digo yo que acabará cayendo por su propio peso, sino porque mientras esta dure, se desperdicia un montón de tiempo, un montón de dinero y un montón de talento que podrían ser invertidos en hacer producciones que valga la pena. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!